la señora Velasco. Muchísimas gracias, presidenta. Muy buenos días, señorías. Debatimos una iniciativa que afecta a las mejores retributivas en el colectivo de los médicos internos residentes, así como de los demás colectivos que se incluyen en la formación sanitaria especializada –enfermeras, farmacéuticos, psicólogos, biólogos, bioquímicos–, propuesta con la que estamos totalmente de acuerdo. Este tema se enmarca en el Real Decreto 1146-2006, del 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en ciencias de la salud. Real decreto que precisa de una modificación en los aspectos del ámbito formativo, laboral, retributivo y de conciliación de la vida familiar y profesional. Modificación que, desde el Grupo Parlamentario Popular, ya pedimos mediante una enmienda con una disposición adicional nueva en la tramitación del Real Decreto Ley 21-2020, que posteriormente dio lugar a la Ley 2-2021. Dicha enmienda no fue aprobada en esta comisión y, en lugar de contar hoy con un nuevo Real Decreto que contemple las mejoras del sistema de formación sanitaria especializada en nuestro país, nos encontramos en el debate de esta proposición no de ley, que está bien, pero que pasará a ser uno más de los temas que apruebe esta comisión y, posteriormente, el Gobierno no haga nada. Esperemos que en esta vez no sea así. Señorías, nos encontramos ante una situación que requiere tomar medidas ya, porque, a pesar del reconocimiento del sistema sanitario español y de la excelencia del modelo de formación sanitaria especializada, la realidad de la práctica diaria saca a la luz graves problemas como el déficit de supervisión, las escasas actividades formativas, la asunción de responsabilidades que exceden de sus competencias, las jornadas de 36 horas ininterrumpidas, sueldos bajos, como ha indicado la proponente, camas calientes, imposibilidad para la conciliación familiar. Las consecuencias directas de estos problemas, señorías, no solo afectan a los residentes, sino que constituyen un empeoramiento de la calidad asistencial y, en ocasiones, riesgos para la seguridad del paciente. La solución que viven los especialistas en formación actual y los futuros hace que abordemos ya una mejora en sus condiciones formativas, laborales y retributivas, que aseguren una mayor calidad asistencial y seguridad del paciente. Para mejorar es necesario modificar el Real Decreto 1146-2006, que es el que fija el marco de la regulación laboral de los especialistas en formación. Ha quedado, señorías, obsoleto y actualmente no refleja la realidad asistencial y formativa de los hospitales. Los MIR han perdido entre un 20 y un 25 por ciento de poder adquisitivo en el periodo 2009-2021, según datos del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada. Un MIR en 2021 trabaja más horas y por una retribución menor que en el año 2009. La realidad es que el trabajo que desempeña el MIR no es formativo, es el de un ayudante más del asunto. El Gobierno, que solo destina un 1,5 por ciento de los fondos de recuperación europeos a sanidad de los 70.000 millones que recibirá España, no destina nada a mejorar los sueldos de los MIR. Y eso, que una de las condiciones que imponía Bruselas era la mejora de los sueldos de los profesionales sanitarios. Señorías, tenemos hasta una diferencia de 895 euros entre las comunidades que mejor y peor pagan a los MIR. Existe un apabullante inequidad en función del territorio donde hagas la residencia por el mismo trabajo. Señorías, es urgente mejorar las condiciones laborales, no solo las retributivas, que también y formativas para la especialidad en formación en toda España. El Sistema Nacional de Salud necesita a los sanitarios especialistas y, desde el momento de su elección, el Gobierno les está poniendo trabas mediante un sistema de elección de plaza MIR este año, por ejemplo, que no es en tiempo real. Muestra es la manifestación que la semana pasada ellos mismos realizaban. Posteriormente, cuando están en formación de su especialidad, se encuentran con graves problemas en el ámbito formativo, sueldos pírricos o jornadas sin descansos, sin libranza después de la guardia y sin establecer un mínimo de horas semanales para la formación teórica. Esto lleva a tener sanitarios especialistas quemados desde el inicio de acceder al sistema y no es lo que necesitan ni los futuros especialistas de nuestro país sanitarios ni nuestro Sistema Nacional de Salud. Desde luego, lo que se necesita y muestran, nos han dado con la pandemia, es que les cuidemos y consigamos de una forma ordenada, reglada y mediante las mejores condiciones que sean los mejores sanitarios, tanto en la formación como posteriormente en el ejercicio de su profesión. Muchas gracias, señora presidenta.